Es algo lógico, pero más allá de que todos los eliminados en fase de grupos de un mundial entren en una misma bolsa, entre ellos hay algunos a los que les fue mucho mejor que a otros, y mientras existen aquellos que nunca estuvieron a la altura del torneo, otros quedaron afuera en primera fase por muy poco, con puntajes que si los hubiesen hecho en otros grupos quizás les alcanzaba para clasificar. En esta ocasión vamos a ver cuál fue la mejor selección eliminada en primera ronda de cada uno de los últimos 10 mundiales. El orden de criterios es puntos, diferencia de gol y goles a favor. Si quieren ver otros vídeos similares como por ejemplo el mejor o peor clasificado a octavos, el primer o último clasificado a cada mundial, entre muchos otros, los pueden encontrar en mi canal. Si no están suscritos son todos bienvenidos. Dicho esto, arranquemos. 2018, Senegal. La eliminación de Senegal y a su vez clasificación de Japón a octavos del mundial de Rusia fueron insólitas. Ambas selecciones terminaron la fase de grupos con 4 puntos, 0 de diferencia de gol y 4 goles a favor y en contra, igualando en todos los criterios que la FIFA dispone para definir quién avanza por sobre otro a la siguiente ronda. El criterio que se terminó usando fue el de fair play, es decir en base a las tarjetas recibidas en los tres partidos. Como Japón tuvo 4 y Senegal 6, los africanos terminaron terceros y por ende eliminados en grupos en el segundo mundial que disputaron. Le habían ganado 2-1 a Polonia, empataron con los samuráis por 2-2 y cerraron con derrota 1-0 ante Colombia. Irán fue la otra eliminada con 4 puntos, pero convirtió dos goles menos que los leones de la teranga. 2014, Ecuador. En Brasil 2014, solamente dos selecciones de las 16 eliminadas en fase de grupos lo hicieron con 4 puntos y estas fueron Portugal, que tuvo menos 3 de diferencia de gol, y Ecuador, que para colmo quedó afuera con diferencia de 0. En el que fue el tercer mundial jugado de la tricolor, no se pudo repetir lo logrado en 2006 y quedó afuera en primera fase, aunque de forma más que digna. Ecuador empezó perdiendo 2-1 ante Suiza en el debut, pero después repuntó y le ganó por el mismo resultado a Honduras e igualó 5 goles ante la mejor del grupo, Francia. Esos 4 puntos le fueron insuficientes para pasar, porque Suiza quedó con 6 y los galos con 7. Dato extra, los 3 goles de Ecuador en la copa fueron hechos por el delantero Ener Valencia. 2010, Costa de Marfil. En Sudáfrica ocurrió la particularidad de que 5 selecciones quedaron afuera en fase de grupos habiendo cosechado 4 puntos, y estas fueron Eslovenia, Suiza, Sudáfrica, Australia y Costa de Marfil. Ninguna tuvo diferencia de gol positiva como la tuvieron los elefantes, por eso de las eliminadas terminó siendo la mejor. Costa de Marfil jugaba su segundo mundial al hilo, y contando también al de Brasil 2014, el de 2010 fue el mejor de los 3. Empató con la Portugal de Ronaldo sin goles, cayó con Brasil 3-1 y cerró grupo con goleada por 3-0 ante Corea del Norte. La selección de Drogba, Turé y compañía quedó con 4 puntos, 1 menos que los lusos y 3 que Brasil, que lideró el grupo G con 7 puntos. Cerró la copa en la décimo séptima ubicación y en fase de grupos tuvo mejor rendimiento que las clasificadas a octavos Eslovaquia, Ghana o Corea del Sur. 2006, Corea del Sur. Solamente los Tigres de Oriente fueron los que con 4 puntos quedaron afuera en fase de grupos en Alemania 2006. Al resto, que fue Australia y México, les alcanzaron esas 4 unidades para avanzar a octavos. Corea del Sur hizo un buen mundial a pesar de caer en primera ronda. Venía de ser cuarta en el mundial que organizó 4 años atrás, aunque hay que decir que lo fue con mucha polémica alrededor. 2006 significó su sexta copa seguida jugada, y tal como en el 54 y en los siguientes 4 quedó afuera en primera ronda. Los Tigres empezaron con el pie derecho ganándole a Togo por 2 a 1 y empataron con la poderosa Francia 1 a 1 con gol del emblemático Par Gisung. La derrota por 2-0 ante Suiza en la última jornada los dejó afuera del torneo. 2002, Sudáfrica. Ya había estado en Francia 98 y repitió en 2002. Lo que también repitió fue el resultado, afuera en primera fase. Igualmente en 2002 mejoró mucho su desempeño, y mientras que en Francia los Bafana Bafana se despidieron con 2 puntos y sin haber ganado, en Corea-Japón lo hicieron como terceros de grupo, como mejores entre todos los eliminados y tan solo por un gol a favor. Sudáfrica quedó ubicada tercera con 4 puntos y 0 de diferencia. Igualó con Paraguay 2 a 2, le ganó a Eslovenia por la mínima y cayó 3 a 2 con España. El hecho de haber convertido 5 goles y no más fue lo que terminó dejando a los africanos afuera. Paraguay con los mismos puntos y diferencia de gol hizo 6 y avanzó como segundo. En aquel mundial Argentina, Costa Rica y Camerún también sumaron 4, pero con menos goles en caso de la albiceleste y menor diferencia a las restantes. 1998. España. La furia roja quedó eliminada en Francia 98 en primera ronda, lo que significó una total decepción porque en los papeles se la veía llegando más lejos. El fracaso mundialista comenzó con una inesperada derrota por 3 a 2 ante Nigeria y siguió con una igualdad sin goles ante Paraguay. España tenía que ganar en la última fecha y dependía también de Nigeria. A pesar de haber hecho los deberes y vencer por un contundente 6 a 1 a Bulgaria, las superáguilas no pudieron con Paraguay y cayeron 3 a 1, lo que significó que ambas selecciones avancen de ronda con 6 y 5 puntos respectivamente y los europeos queden terceros con 4. En el primer mundial con 32 participantes, España ocupó el puesto 17, que fue el mejor entre los eliminados en fase de grupos y a su vez el peor de su historia hasta ese momento. 1994, Noruega. Acá ya cambia la cosa y es que Estados Unidos 94 fue el último mundial en donde los mejores terceros avanzaban también a octavos, así que hay que tomar en cuenta solamente a los dos que quedaron afuera y a los últimos de grupo. Curiosamente la mejor selección eliminada en primera ronda fue una que quedó en el cuarto lugar de su zona, con igual o mejor puntaje que 4 de las 6 que habían quedado terceras. Noruega fue parte de un grupo en donde todas las selecciones empataron en puntos y diferencia de gol, pero los goles convertidos le jugaron en contra. Las 4 sumaron 4 puntos, pero México hizo 3 goles, Irlanda e Italia 2 y los nórdicos solo 1, que fue en la victoria ante el Tri en el debut. Esos números los dejaron afuera en primera fase. Ninguna otra eliminada quedó con 4 puntos. 1990, Unión Soviética. Como 16 de las 24 selecciones avanzaron a octavos de final, es lógico que las eliminadas en primera fase hayan tenido rendimientos bastante pobres. De entre las 8 peores, Unión Soviética fue la mejor. El grupo fue bastante disputado y mientras Camerún sumó 4 puntos, Rumania 3 y Argentina 3, el ejército rojo finalizó último con solo 2, producto de la victoria en la última fecha por 4 a 0 ante Camerún. Recordemos que en aquel entonces se otorgaban 2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Unión Soviética terminó el mundial en la decimoséptima ubicación, con 2 puntos y 0 de diferencia de gol, números que ningún otro eliminado tuvo. Austria, Escocia y Egipto también finalizaron con 2 unidades, pero menos uno de diferencia. 1986, Portugal. No hubo eliminados en fase de grupos con grandes merecimientos para tener que estar en octavos de final y la selección que terminó ocupando la posición 17 en México 86 fue Portugal, última en su grupo pero con mejores números que los dos peores terceros y que el resto de cuartos. Los lusos integraron el grupo F junto a Marruecos, Inglaterra y Polonia. La única victoria la consiguieron en la primera fecha y fue por la mínima ante Inglaterra. El arranque fue bueno pero Portugal pinchó y perdió los últimos dos partidos, fue 1 a 0 ante Polonia y 3 a 1 con Marruecos. Los lusos se despidieron de México con 2 puntos y menos 2 de diferencia de gol, en la que fue su segunda presencia mundialista. La otra eliminada con 2 puntos fue Hungría pero tuvo un pésimo menos 7 de diferencia de gol. 1982, Argelia. Por último vamos a comentar el caso de España 82, mundial que no tuvo octavos sino una segunda fase de grupos, reuniendo a las mejores 12 selecciones agrupadas en 4 zonas de 3 equipos cada una. De los 12 eliminados, Argelia fue por lejos el mejor y con un caso increíble. Resulta que en su primer mundial jugado, los zorros del desierto dijeron adiós en primera ronda con un rendimiento del 66.6% con 4 puntos de 6 posibles, que equivalente a la puntuación actual serían 6 puntos de 9. Los africanos debutaron con una histórica victoria ante Alemania por 2 a 1, después perdieron con Austria 2-0 y vencieron a Chile 3-2. Alemania y Austria también finalizaron con 4 puntos pero tuvieron 3 y 2 de diferencia de gol, mientras que los verdes 0. Quedaron afuera con un puntaje mejor al que hicieron Italia, futuro campeón, Francia, España o Unión Soviética, selecciones que pasaron la primera ronda. Muchas gracias por haber visto el video, si fue de su agrado pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están, hay nuevo contenido cada semana. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.